Colombia, Guatemala, Tejano Sin que quede nada por dentro, sin que quede nada por dentro Voy a expresar mi sentimiento Lo que esta tierra derrama, lo que esta tierra derrama Es pura salsa colombiana Sin que quede nada por dentro, son de mis cantares Diré lo que siento con gran sentimiento de esta tierra hermana Y a los cuatro vientos empezaré con ganas Quiero hacer con mi canción, de toda mi inspiración Para cantarte Colombia Barranquilla que es lo que quieres oír La cuna es a verana y paseo galá Cartagena que es lo que quieres tú ver La fiesta de la paz y su castillo también Santa Marta que es lo que quieres hacer Llegar al rodadero y dejarme caer Y de Cali que es lo que quieres tener Una linda caleña y darle mi querer ¡Ey! 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 Sé que quede nada por dentro, son de mis cantares Diré lo que siento con gran sentimiento de esta tierra hermana Y a los cuatro vientos empezaré con ganas Quiero hacer con mi canción, de toda mi inspiración Para cantarte Colombia ¡Ey! 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 Si que quede nada por dentro, son de mis cantares Diré lo que siento con gran sentimiento de esta tierra hermana Y a los cuatro vientos empezaré con ganas Quiero hacer con mi canción, de toda mi inspiración Para cantarte Colombia Para cantarte Colombia